Si te pudiera mentir Te diría yo aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en un sentido contrario A lo que es miel A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Hoy regreses a mí Para ser directo No me arrepiento Cosas de la vida O de la mía No fuiste un momento Y te agradezco Pero no eras mía Y lo sabías No fue mucho tiempo Eso lo acepto Pero creía Lo que sentía No respondías Y me morías Tú me tenías Y lo sabías Yo no soy aquel Que te veo rosa Pero te di mi corazón Y es más valiosa La forma en que te trataba Y lo superé La canción se acaba Y tú constante El guachame lo estás llenando De mensajes Y ya no llames Que el amor también se vuelve Yo te odio recorde Little bitch Natalia No fue mucho tiempo Eso lo acepto Eso lo acepto Eso lo acepto Pero creía Lo que sentía No respondías Y me morías Y me morías Tú me tenías Y lo sabías Yo no soy aquel Que te veo rosa Pero te di mi corazón Y es más valiosa La forma en que te trataba Y lo superé La canción se acaba Y tú constante El guachame lo estás llenando De mensajes Y ya no llames Que el amor también se vuelve O te odio recorde Y ya no llames Que el amor también se vuelve Si te vas Yo quiero saber si tú te vas Mami, cuando tú quieras Cuando tú quieras Yeah, yeah Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz Y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando Y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz Y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Ey Dime, ¿qué esperas? Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame, dame banda Eh En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó por ti, ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos Dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Porque abajo nuestro aniversario y San Valentín Ya no hay más Cristian Luz Ni lo traes en satín Sigue lo que está verde, eh Que tienes la culpa Es lo que te muerde Quédate con el perro Pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo, suerte, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Pero te deseo, suerte, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Basta, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz Si que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no No te preocupes por nosotros Suscríbete por nosotros Tú, transparente, sin un as bajo la manga Sin un truco, pero magia en la mirada La flor marchita que de tanta agua salada Se secaba y oíba el sol brillar Yo te advertía, yo no me enamoro Y tu caso no hacías Y sin querer, you broke my wall A un beso solamente One step from going crazy Yo me iba a rendir ¿Quién iba a decir que hoy me estoy rindiendo a ti? A un beso solamente No need to relieve all things Te ibas a rendir ¿Quién iba a decir que hoy te estás rindiendo a mí? Solamente a un beso Un beso Tanto miedo al compromiso Pero eso cambió contigo Now I see myself with kids at house a dog But only with you Mejor no estaba en tu plan Y hoy no dejamos de imaginar A un beso solamente One step from going crazy Yo me iba a rendir ¿Quién iba a decir que hoy me estoy rindiendo a ti? A un beso solamente No need to leave all things ¿Quién iba a decir que hoy me estoy rindiendo a ti? ¿Quién iba a decir que hoy me estoy rindiendo a ti? ¿Quién iba a decir que hoy te estoy rindiendo a mí? ¿Quién iba a decir que hoy me estoy rindiendo a ti? You got my body shivering I'm feeling every heartbeat Do you know what you did? For you I would commit a sin Cause I know what you need Just put your lips on my lips Cause I need a brand new flavor I'm done with them heartbreakers Now would you do me a favor Green light, green light Give me a green light, green light Give me a green light, green light Overthinking situations You just keep making it more complicated Than it is What am I supposed to tell you anymore When you know that I miss you One step back to this With no text and your triple text to me I don't get the plot in your head Baby, what you want from me One step back to this With no text and your triple text to me I don't get the plot in your head Baby, what you want from me Give me a green light, green light Baby, I know that you need love, need love You don't even need to keep up, keep up With nobody, you're the one Your devotion Sitting in an ocean Full of mixed emotions Bittersweet And I'm floating When I'm trying to focus Open up and jump into my seat If you don't love, don't forget And so I'm looking at the rest of the deixa My big safeguard And so I'm looking at theต� How are you going from me And thewest If you don't ¡Suscríbete al canal!